Bueno, otro tip de la cámara que seguramente no sabías, ingresas aquí por la cámara, si estás en fotografía, si presionas el botón hacia arriba de volumen, automáticamente se activa el temporizador a dos segundos, ya sea hacia arriba o hacia abajo en fotografía y miremos qué pasa si estamos aquí en vídeo, volumen hacia arriba, activa el vídeo inmediatamente. Muy fácil y sencillo, suscríbete para más y comentado.